Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, seguimos con el juego de Dragon Ball Advance Adventure en el modo de historia con Goku, lógicamente. Y estamos viendo de la Torre Muscle y vamos a empezar. Buscando el recuerdo de su abuelo, Goku se dirigió a las tierras de la Torre Muscle. Era un lugar muy frío. Goku nunca había tenido tanto frío. Snow lo salvó de quedar congelado. Uy, ¿dónde estoy? Ah, te has despertado. Estás en la aldea Jingle. Te estabas congelando. Sí, estaba buscando la bola dragón. Tú no serás del ejército Red Ribbon, ¿verdad? ¿Eh? ¿Esos quiénes son? ¿Son malos? Sí, muy malos, verás. Según Snow, el ejército Red Ribbon estaba obligando a los aldeanos a trabajar duro para encontrar las bolas dragón. Y lo que es peor, tenían al alcalde presionado en la Torre Muscle. Goku le prometió a Snow que rescataría al alcalde y se dirigió a la Torre Muscle. Vale, voy a... voy para allá a ocuparme de ellos. No hagas nada temerario. Y bueno, vamos a empezar este nivel que también es algo largo, lógicamente, y que tiene enemigos un tanto jodidos para aquellos que empiecen el juego. ¡Uf! Vale, pues fuera. Empecemos con las granadas, ¿eh? No, vamos a empezar con las granadas, que molesta mucho. Vale, otro menos. Seguimos avanzando. ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡No los he dado! ¡No les he dado! Vale, vale. Vamos, ahí les damos, supuestamente. ¡Uf! Y ya podemos continuar a desgotarlos. Las camaritas estas de las narices. ¡Uf! ¡No! ¡Otra vez no! ¡En serio! ¡Uf! ¡Uf! Me están dando muchos a la vez. ¡Cuidado! Ahora partemos con las granadas o los cortes muertos, ¡coño! Vale, vamos allá. Aquí hay un pollo. Lo cogemos para recuperar salud. Y ahora viene, pues... el androide este, que también sale en el... en la serie. El cuyo punto débil es la cabeza. al resto de cuerpo no... no le hacemos nada de pista de daño. ¡Uf! Cuidado con los punitazos. Cuidado, oh, me ha alcanzado al final. Y le reventamos la cabeza. En teoría, ahora va a lanzar... ¡Uf! No he podido esquivarlo, mierda, que fail va a lanzar esa mano, pero... ya está. No he podido esquivarla porque he faileado ahí, pero bueno. Sigamos. ¡Uf! Voy con las camaritas estas. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Hay que tener cuidado con estos, porque estos, las explosiones sí que nos hacen daño. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Aleluya! ¡Uf! La cámara esta que dispara... ¡Coño! Ahora, cogemos una vida que ha salido por ahí. ¡En serio! Todo en línea recta. En línea recta. Nos aparecen todos los gatos enemigos. Acala constantemente. Acala dos pasos. Fuera, hombre. Y ahora las camaritas de las narices. Pues... Acala dos de golpe. ¡No huyas, coño! ¡Fuera! ¡Aleluya! Vale, esto de momento no lo voy a coger. Aquí hay algo para curarnos. Pero vamos a ir directamente a por este enemigo. ¡Uf! Es un ninja este. Que en la serie a Goku le dio... Más problemas. ¡Uf! Y espero que con esto... ¡Uf! Ha quedado un golpe vale el codazo. El ninja a la mierda. Pero lógicamente cuando pensamos que se iba a terminar... Aparecen más. Cinco ninjas. Que yo creo que tienen que haber aparecido tres en cada lado. Tanto izquierda o derecha. Para las que desean seis. Pero bueno. ¡Uf! Dame, 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 dame. Ahí a tope. A todos. Saltamos con el bastón. Que ya sabéis que el bastón... Para que Goku haga esto... Hay que desbloquearlo con... Krilin en el... Modo historia me parece. ¡Uf! Vale. Y se acabó todos los... Ninjas estos. Vamos para atrás. Lo abrimos. La caja esa y los recuperamos enteritos con el objeto ese. Que eran las semillas. Y ya está. Por eso las guardaba. Y continuamos. ¡Uf! ¡Adiós! Un pollo que había ahí. No hay ningún objeto que me sirva ya. Lógicamente porque tengo que escuchar los objetos. Cares a mesa al completo. Cuidado. ¡Oh! ¡Qué bien! A tomar por la camarita esa Podemos avanzar ¡Ugh! Nos han avionado aquí en las escaleras Los soldados que aparecen A ver si los botamos aquí para avanzar ¡Uy! Vale, ya está, ya está Ya podemos avanzar Cogemos esta vida Lanzamos un kamehameha potente A los robots Nos desechamos de ellos Avanzamos, hemos cogido creo que unas semillas Nos cargamos a estos soldados Llegamos a este punto Nos cargamos a este Subimos y llegamos Oye tú, eres el jefe de esto Entrégame al alcalde Es impresionante que hayas llegado tan lejos Te felicito, realmente eres especial Me gustaría que estuvieras en nuestro ejército ¿Te crees que me uniría a vosotros? Vamos, dígate El que va a rendirse eres tú ¿Eh? Le abren una trampilla a Goku Que cae abajo Y ahí está el monstruo este Gordi Inflon Que no le afectan los golpes Y bueno, vamos a luchar contra él Deberé morir ¿En qué lanza? Pues ese tipo de descargas eléctricas ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Me iba a esclavarlo a todo el tiempo ¡Mierda! Solamente la feta pues El mero hecho de estar congelado ¿Vale? ¡Cameja, meja! Fuerte Le metemos unos copos puñetazos Antes de que vuelva A esto Vamos para aquí Para que no nos dé ¡Uy! ¡Casi nos dejó el mismo video! Saltamos A ver Vale, puedo esquivarlo De efecto, bien ¡Ahí no! Pero De un bastonazo Ah, no Pues Ahora sí, hijo ¡Derrotado! Bien Ahora le toca a él Entrégame al alcalde O te mando por los aires Para ser un chaval Te lo tienes muy creído Adelante Intenta mentirme Si es que puedes Muy bien Ahora verás Y sin que se vea Ni hagamos nada Se supone que lo ha Vencido El general White Es derrotado por Goku Y ese es el fin De la torre muscle Goku rescata Así al alcalde Y encuentra también La bola de dos estrellas Gracias No creí que fueras A enfrentarte realmente a ellos Ah Fue fácil Ahora tengo que irme Tengo que encontrar La siguiente bola Nube voladora Hasta luego Buena suerte Y muy bien Vamos a hacer La caverna submarina Que el siguiente paso Poco después de partir Para buscar la siguiente bola dragón El radar dragón Se rompió Y Goku se encontró Con que no podía seguir Fue a ver a Bulma Para que se lo reparase Y se fueron A una caverna submarina ¿Qué clase de problemas Les aguardarían allí? ¡Ah! Espera Esos tipos Nos están siguiendo Son de ejército Red Ribbon ¡Qué pesados! ¿Por qué nos están persiguiendo Estos tipos? Siempre me están dando la lata Está bien Voy a ocuparme de ellos De una vez por todas Esta caverna es bastante compleja Así que ten cuidado Pues vamos allá Estamos en La caverna Submarina Me ha dado Pero No me quería caer Por el precipicio ¡Uf! ¡Guau! A los boxílagos Estos nos van a tocar Mucho las narices Vale, fuera Bien Podemos avanzar Joder Vale, ahora Vamos aquí Avanzamos He fallado Vale, tengo Esos Vamos a bajar ¡Ah! No sale todo al revés ahora vale y bien el agua ya me ha dado creo que no estoy yendo bien pero bueno, igual veis que en estos niveles hay más de un camino así que si empezáis a jugar este juego o lo que sea, pues ya sabéis lo que he dicho en los primeros episodios joder con los pinchos tenéis que revisar todo y cada uno de los lugares porque lógicamente en este juego hay pues varios rincones que están ocultos objetos y otras cosas vale, aquí que hay algo perfecto, me jugo completamente con las semillas ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas? soldados de las narices y lo fallo, what? bueno, y aquí solamente hay aquí para esto que sin querer le carga un Kamehameha para nada vale, bajamos vale, adiós nos cargamos a estos dos soldados veis, podéis ir por ejemplo por ahí porque ahí habrá solamente que cositas aunque si no son caminos os lo vuelvo a repetir ir por los diferentes caminos que encontréis porque puede ser que hayan objetos ocultos y cosas de estas revisadlo bien todo aunque si es necesario como si tenéis que pasar más de una vez por ahí vale, fuera hombre fue ahora que estamos inmunes gracias al caparazón S durante un momento nos hacemos los golpes bien, los vencemos podemos seguir avanzando me he equivocado he feileado ahí he feileado perdón he feileado ahí vale, aquí sí joder con las camaritas vale, aquí aparece el enemigo este que es el esqueleto y este quiere gozarlo si queremos que nos quise vas a joder aguanta bastante no sé por qué aguanta tanto pero ¡eh! me ha dado ya cabrón me quemo ahora sí ahora sí vente casa hombre ahí está lo vencemos saltamos y nos vamos y nos llevamos por el medio la cámara y aquí nos aparecerán más enemigos cámaras de estas que disparan ya vale, perfecto avanzamos y se la devolvemos le golpeamos nos acechan los enemigos ya está y nos hemos cargado la cámara en el profeta no sé si la habéis visto pero bueno este es un lado fuera llegamos fuera vale estamos llegando al final ya de lo de la caverna de lo que viene siendo este nivel tranquilos son niveles un poquito largos y bueno un poco complejos depende ¿no? ¡eh! venía uno por ahí ¡sopre coño! vale, cuidado aquí que ahora nos atacan aquí no nos vayamos a caer para el precipicio ¡eh! vale, la hamburguesa la cojo perfecto ya puedo pasar matamos a este fogot cuidado no nos caigamos voy a hacer una onda vital aquí para abrir este camino cogemos este pollo y nos recuperamos creo que completamente un Kamehameha potente y pasamos ¡oh! desafortunadamente para ti este tesoro se lo llevará el ejército Red Ribbon otra vez vosotros parece que esta caverna se va a venir abajo tendré que encargarme de vosotros y encontrar la bola dragón cuanto antes no pienso entregársela a alguien como vosotros y bueno ya sabéis hay que vencer a el pavo este que es el general blue del el ejército Red Ribbon para terminar pues lo que viene siendo el episodio aquí bueno va golpeado cuidado que tiene poderes como psíquicos o algo que puede mover esas rocas e inclusive paralizarnos bueno perdonad que salte mucho pero es que bueno no le daba ahora en serio ¿no? ahora sí le queda un poco de vino otro Kamehameha vale lo dejamos con poca vino y a ver si le puedo vencer a golpes oh cobazo nos esquivamos las piedras y ganamos y solo nos ha dado un golpecito de nada creo ah la caverna empieza a derrumbarse es inútil tenemos que escapar ahora o no lo lograremos Goku y Bulma escaparon de la caverna antes de que se derrumbase del todo en su vida Goku encontró la bola dragón pero era la de tres estrellas ha estado cerca esta no es la bola dragón de mi abuelo pero que dices alégrate de que hayamos sobrevivido bueno voy a buscar la siguiente bola dragón ya he tenido suficiente no me pidas que vuelva a ayudarte vamos a ir a la tierra de Korin para terminar y bueno buscando la siguiente bola dragón Goku llega a la tierra de Korin enseguida Goku consiguió la bola dragón de cuatro estrellas de Upa que vivía allí de repente apareció Tao contratado por el ejército Red Ribbon oh no Bora el padre de Upa ha sido asesinado padre uaa uaa canalla vas a pagar por esto que idiota has escogido morir este combate que tenemos primero contra Tao Pai Pai es obligatorio perderlo pero vamos a luchar hasta el final a ver si os puedo mostrar que aunque lo derrotemos pues él nos va a vencer porque es obligatorio perder contra él nos golpea nos golpea bueno de cuidado nada en realidad como he dicho es obligatorio perder pero que quiero que veáis como que aunque lo derrotemos el Goku se quedará quieto y el Tao Pai Pai nos va a a vencer igualmente ahora ya está vencido veis técnicamente está vencido Goku no se puede mover estoy tecleando está cargando el Dolompa y nos vence veis bueno ya me he hecho cargo del chaval y tengo las bolas dragón parece que ya he terminado el trabajo es una de irse ah Goku todavía estás vivo ay como es que no eh una bola dragón así que ha sido eso el abuelo me ha salvado ojalá mi Pablo también siguiera vivo vale voy a reunir las bolas dragón y haré que tu padre resucite Upa pero como puedo vencer a ese tipo oye Goku ¿por qué no intentas trepar a la torre de Korin? claro se supone que arriba hay un agua que te hace más poderoso ups perdonad que me lo he saltado eso perdonad perdonad que no he podido me he saltado eso eso ese diálogo bien voy a escalarla buena suerte Goku Goku comienza a escalar la torre de Korin para poder derrotar al poderoso Tao trepa y trepa pero no puede ver la cima aún así sigue trepando hasta que por fin Goku llega a la cima de la torre así que esta es la cima oye ermitaño dale un poco de agua es impresionante que hayas llegado tan lejos soy Korin el ermitaño ¿eh? ¿tú eres el ermitaño? oye tienes una especie de agua misteriosa ¿verdad? ah y la agua sagrada claro la tengo aquí pero si quieres beberla tendrás que atraparme diez veces si lo consigues podrás beber toda el agua que quieras bien te atraparé y esto al igual que el juego de las piedras es una especie de minijuego que luego también está disponible en el juego ¿no? en en el menú ¿no? en la parte de minijuegos pues está disponible esto ¡oh! ¡toma allí cabrón! me la has jugado deja de transportarte ¡coño! te quedan dos uno y ¡perfecto! ¡yupi! te cogí diez veces impresionante ¡toma! puedes beber no noto nada especial es normal el agua sagrada es solo agua ordinaria ¡eh! ¡oh no! entonces me has engañado ¡jajaja! no te he engañado te prepara la torre y atraparme te ha servido de entrenamiento y ahora tu poder se ha multiplicado ¿de veras? gracias Corín bueno adiós que chavalín más impaciente mientras tanto en la tierra de Corín habla ¿dónde está la bola dragón que falta? has matado a mi padre no pienso decirte nada eres un criaco tozudo creo que te mataré ¡ah! espera ¿cómo? ¿tú sigues vivo? no pienso darte esta bola dragón y no volverás a vencerme ¡jajaja! te arrepentirás de esto muy bien morirás en tres segundos segundo enfrentamiento contra Tao Pai Pai y ahora sí que sí lógicamente hay que vencerle que se veía no la falta de chavalín y no tanto y no la falta de chavalín no la falta de chavalín hasta la hora de chavalín y no la falta de chavalín ¿tú sube aquí? ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya estamos a punto de derrotar! ¡Yiii! ¡Perfecto! ¡Lo logré! ¡He vencido al mercenario Tao! ¡Hurra! Bien, ahora voy a robar todas las bolas dragón y haré que tu padre vuelva a la vida, Ufa. ¡Genial! Las bolas dragón del Galar están todas juntas. Ya entiendo, debe ser la base del ejército Red Ribbon. ¡Qué bien! Puedo ocuparme de ellos de camino. Hasta ahora, nube voladora. ¡Ten cuidado! Y bueno, ya hemos terminado. El siguiente episodio será la base del ejército Red Ribbon. Que hay dos fases aquí. Una es estando en las nubes. Y la otra es una fase larga también en la que tenemos que ir por tierra. Dicho esto, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, podéis darle a like, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja. Dejar comentarios de cualquier tipo con respeto, ya lo sabéis. Es totalmente gratuito, gratis. No os va a costar nada y podéis hacerlo si queréis, si no o no. Es totalmente opcional. Y compartir el vídeo con amigos y familiares en esta familia de YouTube, que no sé si lo he dicho, chicos y chicas calleja. Que también eso me ayudaría muchísimo. Dicho esto, me despido y hasta la próxima, chicos y chicas calleja.